En nuestra industria, siempre me gusta decir que estamos vendiendo un sueño. Pero si no puedes crecer el sueño, no puedes venderlo. De acuerdo con mi convicción fuerte y profunda, el e-commerce es inarrétable. Antes, los clientes iban a los productos. Ahora, es la inversa. Debería, en Eurocima, tener el resultado más grande plantación de la semana. Y eso sería bien en términos de estrategia de innovación. El feedback es súper importante. No sé si has tenido una experiencia de estar aquí por tanto tiempo, pero me recomiendo eso porque parece que el tiempo se resta por esos días. Todos nos venimos aquí para ser felices en esa pequeña viaje. Hablando de corazón. Hablando de la cabeza y descanza a un corazón. Es un camino de una vida. Nos hemos cambiado el mundo con los sportes de action. Nos hemos cambiado el comportamiento del gimnasio. Nos hemos cambiado la visión de la marca. Y todos estos gurús del marketing, ¿qué hacen? Ellos nos vendan de la sauce que nosotros hemos vivido durante 30 años. Yo creo que cuando no hay bienveillance en la cultura de las organizaciones, no puede haberse confianza. El trésor de las estructuras, las estructuras que sufren hoy para los años a venir, es lo que se llama el capital immatario. Si no tenías de limites, ¿qué harías? Entrainer, manager, es un art emocional. Y el que controla su actitud mental, controla su vida, controla su destino, es posible. ¡Gracias! El premio de innovación es para encargar los proyectos tecnológicos y ambientales innovadores. Y nos hemos comprado el primer neoprime libre de sueltas en el mercado. FSC-certificado, 80% menos CO2. Es un paso enorme para la industria de sueltas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!